Muy buenas a mi youtube y bienvenidos a un nuevo video de Persona 5 táctica al continuar con la historia de Joker y los ladrones fantasma tenemos misiones y tenemos misión principal vamos a irrumpir en la boda, ¿vale? entrenamiento secreto de Rina y si nos da tiempo, después de la misión principal haremos una misión de estas que... de por turnos que nos ponen ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Persona? Esa voz viene de fuera Qué curioso Está cerca, echamos un vistazo ¿Persona? Ya queda corta, debería decirlo con más fuerza ¿Persona? ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo lleváis ahí? Acabamos de llegar, pero llevamos un rato llenándote desde lejos ¿Qué viene tanto ruido? Es buena voz ¿Persona? ¿Tú también te has puesto a gritar? Wow, ha sido perfecto Nada supera lo original, ¿verdad? Según la opinión de quién En fin, si puedes saber qué te pasa, ¿te importa explicarlo? No reís, ¿vale? Estaba platicando cómo invocar a mi persona Ah ¿Os acordáis de que después de salvar a Toshiro fui capaz de crear una bandera? Pues cuando uso ese poder tengo la sensación de que me acorde... me arde mi corazón Me has recordado el poder del corazón que mencionaste ¿Y por eso me pensé que podría usarlo como base para invocar mi poder? Ah, vale Y pues estabas platicando Y te he dado un toque personal con un grito adoptando una postura Pero ninguna de las dos cosas has funcionado a lo mejor, esto no ha sido lo mío Y te rayas Es que no quiero tener que depender de vosotros siempre Anda ya, ¿pero qué dices? Si no se has ayudado muchísimo a que sí, Mil ¿Qué puedes usar o no a una persona así en el grande? Ha luchado de maravilla con los poderes tan especiales que tienes Nosotros tenemos nuestros métodos y tú los tuyos Por eso precisamente formamos un buen equipo, ¿lo crees? Lleva razón, gracias Vosotros tenéis personas y yo, mi bandera Probablemente que la llegue al castillo de Marín y cueste lo que cueste Esa es la actitud, haremos todo lo que estemos en nuestros manos para ¿Dónde está? Creo que he oído por aquí cerca ¿A qué vieneis que sacar tan serio a Toshiro? ¿Vosotros? ¿No decís esos sustos? He oído una rísima voz que decía Nada, nada, por ahí fuera Parece una gata pidiendo así que he venido a ver si estaba bien No resulta que era Morgana, ¿no? ¿Qué no he sido? ¿Cómo la veces has llegado a esa conclusión? De todos esos rugidos de sus tripitas criaturas, ¿no? ¿Quién he sido yo? Yo no hago esos ruidos Perdón por eso, Morgana Volvamos dentro Hay que prepararse para la siguiente operación Hablamos con la siguiente El matrimonio ideal ¿Qué estaba pensando? ¿Si perdemos de estar a rato, Toshiro acabará casándose con Marín? Supongo Y vivieron felices y comieron pérdices Y Toshiro le gusta presumirte lo bien que limpia Quizá el matrimonio hasta va mejor de lo que imaginamos ¿Qué? ¿No pienso aceptarlo? ¿Quién sabe lo que para? Y dicen que el matrimonio era algo maravilloso Y las nubes y los nubes siempre son luces radiantes Y las ceremonias noctiales Y tanto, llevar un vestido de boda blanco tan bonito es todo un sueño ¿De verdad lo es? Pues sí Los atuantes formales de los contrayentes Tienen cierto aire de elegancia Yo me imagino a Inari He hecho un pincel contra Bueno, nada que haber con Nada de eso me ha pasado Y a mí se me pasa por la cabeza la idea de casarme ¿Qué dices, Joker? ¿Alguna vez te lo has pensado? Es más ¿Con quién de los otros te casaría si pudieras? Kawakami Kawakami, pero no está ¿Con Ryuji? No ¿Con Art? No ¿Con Yusuke? No ¿Con Makoto? Página siguiente Con Makoto Me imagino a Makoto con mi media Oh Noche en que mire el espejo Y siga sin querer ver que esta sea yo Estoy encantada de haber llegado a este día contigo ¿Eh? Sé que suena a mí este repitado Estereotipado Pero tengo muchas ganas de pasar el resto de nuestras vidas juntos Oye, ¿recuerdas lo que te dijo mi hermana? Y no te perderé si me haces llorar No parecía que estuviera de broma, ¿eh? Casi se me parece interredatorio Hasta yo estaba de más nervioso Por cierto, en un caso hipotético ¿Tienes algún secreto? Este sería un buen momento para confesarlo, ¿no crees? Por ejemplo No estarás dejando a las dos bandas No estarás jugando a las dos bandas, ¿verdad? Ah, es broma Se ve muy bien que tú no harías en esa clase de jugarretas Porque no la harías, ¿verdad? ¿Y bien? Dímelo de una vez ¿Qué te pasa, Wee? ¿Estás más blanco que el ángel? Lo he imaginado, ¿eh? Le ha dicho un joven Pero están animados por el matrimonio Me recuerda que bajo ese deporte De la responsabilidad con algún soy Son unos críos Eso es muy carroza, Toshiro ¿Qué? Soy muy joven, ¿cómo para que me llamen carroza? ¿Estoy hecho un Abril? ¿Un Abril? Tampoco te pases Yo diría que estás hecho una pasa Que va a los humo media pasa Ya me parece que te gradas a una función de fruta ¿Cómo leyes hemos acabado hablando de esto? Todo empezó con el tema de que Toshiro y Mori se casaban, ¿no? No Estos dos PC que me dan ¿Es solo para... ¿Para Joker o para el resto de compañeros? Tendría que averiguarlo, ¿eh? ¿Va a lanzar a la historia, vamos? Espero que las misiones secundarias podamos hacerlas siempre que queramos ¡Esta parte de la historia! ¡Ve a la historia! ¡Ve a bastante cantidad de� shag со conosco! ¡Ve a bien! ¡Ve a ser Pero no se preocupa de que no se vea la imagen de Mariela. ¿Cuál es lo que se puede ver en el camino? Cuando llegue, entonces llegue. Eso es lo que me parece. En realidad, Mariela de Mariela es un lugar de dificultad. No se puede ver en el camino. ¿Qué? De, si se ha hecho un poco, los ejércitos de la guerra se han intentado en el campo. ¿Y si es así que nosotros nos han intentado en el campo? ¡Sí! El rúo que los ejércitos tienen que tener en cuenta de que los ejércitos se han llevado a la parte superior. ¡Nosotros, pero no! ¡No es que los ejércitos de la guerra! ¡¿Qué es lo que los ejércitos de la guerra se han llevado a los enemigos? Dios los hechos, me gustaría que te vies. ¡Pero nada más ! ¡Eso también que se son ustedes con tranquilidad como tal. También ustedes están aqui para la horriblerama. ¡Pero que estén hiermee, los hechos. ¡Esoji... ¡El vamos a la justicia con el enemigo en el partido. Yo no tenía nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, y hay que ir! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dorado! Lo he lernen, no he pagado. ¡Safo no más! ¡Eso estábada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! No es sólo ese. Tengo los turnos, creo, que recompensa No me queda este de abajo Como oscura el otro Oscura el No te acabas la agua, sale triturado No me queda este de abajo No me queda Turno 7 ya, no lo hemos pasado Vamos a pasar el turno No te liberamos Tengo que seguir mezclando personas ¡Marcha con PIS! 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 Marcha con PIS! ¡Marcha con PIS! ¿Pis? ¡Marcha conEP! ¡Marcha con PIS! No se puede que se le déjure el dolor de la sangre. Y eso es que la María, la 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 de este mundo. Quiero ver más, quiero ver el verdadero. ¿Hm? Me ha dicho que lo ha dicho. ¿Qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa con el otro lado? No hay que ver en el sitio. No hay nada que ver en el sitio. De acuerdo, pero... No hay nada que ver en el sitio. Entonces, vamos a ir. Espera. ¿Hay algo que se muestra? ¿Toshiro? ¿Toshiro? ¿Toshiro, entonces? Toshiro, en la primera ocasión, fue a mí, y nos dejó. Toshiro, por partid... Lo que hicimos en el sitio anterior, me dispararon. Toshiro, me horsepuso a algunas personas como un truco de maldita. A veces, por parte, seguimos en el sitio de tensiones de la suerte del tea. De acuerdo, el grupo deluence, es un estrés, pero... En el sitio de la 팀, me dieron que se me despliegue. En el sitio de la mesa, nosotros no esperamos, No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está estropeado! ¡Está calentado! ¡Es que he hecho tres! ¡Logro! ¿Estas cosas pasan? Ha sido una cien de discusión ¡No, tío! ¡He hecho una mierda! ¡E10! ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo hacer nada! ¡Había el canal! ¡Y lo de Futaba no lo subimos! ¡Ah, no! ¡Futaba vivía 70! Vamos con Haru, Ryuji y Morgana los mismos que la anterior vez No me parece que la porción ¿Tan? ¿Tan o tui? ¡A la 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 la. ¡Las tui! ¡Las tui vergon la espinatura! ¡Las tui vergon la espinatura! ¡Maldita, pilotos! ¡Un saludo! ¡Oh, tui van de schistir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Parte! ¡Sí! ¿Qué es dann? ¡No, no, 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 no! ¡Pelrecer! ¡I se muere! ¡Le ITeXe! ¡ reachaparte! ¡Norga de nearly a reza! ¡Dolru! ¡Romante! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Aguantar ばりゃちょうやます 持ち込める すぐ火好き ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡EE! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ helps!!! … ¡Aaayoo材! Algo que... Dejamos ver... ¿ ¡Morgana! ¡Vamos! 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 ¡Mackin! Si hace esto no va a poder ruedarse. Pero... Me quito a... ...a bastante. La dedicamos a Morgana. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicharitos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ni-ta-la! ¡Este es! ¡Ostras! ¡Se carga el Jalobara! ¡Hola, hijas! ¡Agroto! Ya se está recitado, a ver. El tamborero está haciendo esa carga bajada. Lástima. ¿Eso? ¡Eso es lo que está haciendo! ¡Hey! En ese barroero está pintado. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? De Canal 3. ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Hasta que sıca la segunda vez! No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, que es cierto! ¿Estás bien, hubo? ¡Ah! ¿Está bien la palabra de este padre? Como la palabra de Dios... Assim, que no sea que vaya a ser la de María. ¡Si está bien! ¡Sidélite! ¡Puedo encontrar María! ¿Por qué? ¿Qué es ese grande espalda? Parece que no era un敵. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No te preocupes! ¡Listo! ¡Skyl, parece bien! ¡Alvarez, tío! ¡Listo! ¡Listo! ¡No se preocupes! ¡Habu se queda super atrás! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, yo mismo. Esaña, amigo total. ¡Eso es mi demanda! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡UCH, LOS! ¡India de machuas! ¡Zenas Fitness! ¡Nos plats ordenad Mulus! ¡Yaaway! ¡dingia y lista! ¡Vamos! 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 ¡Alu tendrá algo que no pueda moverse tantas casillas como ellos! ¡Es posible! ¡Persona! ¡Captic! ¡Vamos! ¿Qué es el tesoro aquí? ¿Puedo inflar las notificaciones a los enemigos? ¡Vale! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espera, espera, espera. Voy a hacer el ataque, pero sería más rentable hacer el triángulo este. Sí, es más rentable. ¡Persona! 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 ¡Vamos! ¡Persona! 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 el enemigo ese negro está para no puede ser No, no está nada. Vamos a aparecer otros 10 por aquí. Todo aquí con Ryuji y Morgana todo el rato. Mira, 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 mira. Me gusta el ante de Morgana. Lo de Ryuji lo va a tener aquí. Sí, adelante. ¡Persona! ¡No! 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 ¡No ha explotado eso! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡G llamado no. ¡Vos spice! ¡Un saludo! ¡Yuk! Pájaro es tremendo, pinta de turno a pájaro, se acaba cargando al final. El coche escova está ahí al lado de ella. Perdena... Oh my God... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!